El barrio del corazón, qué bueno se olvida un día toda la rutina Todas las cosas que lastiman, se les aleja con razón Qué linda la gente, sumada al balón Qué linda tribuna, sentí probación Qué lindas compasas, soy todo el color Nadie sabe cuál es la mejor La fiesta en la cancha, la más popular Y cuando el barrio viste de fiesta que ha llegado, ha llegado el carnaval No te olvides de mí, cuando lejos estés Recuerda nuestro encuentro y verán otra vez Si llegas a faltar, nada más será igual Si no estás olvidando, no habrá carnaval No te olvides de mí, cuando lejos estés Recuerda nuestro encuentro y verán otra vez Si llegas a faltar, nada más será igual Si no estás olvidando, no habrá carnaval No te olvides de mí, cuando lejos estés Recuerda nuestro encuentro y verán otra vez No te olvides de mí, cuando lejos estés Si llegas a faltar, nada más será igual